Un aplauso por favor Muchas gracias Un aplauso a los compañeros, compañeras que andan en este pinche calor Muy buenas tardes ¿Se oye bien? Sí Algo le pasó aquí al volumen Ahí está, mejor ya se oye bien Muy buenas tardes compañeras y compañeros Fíjense, por favor compañeras diputadas, diputados, federales, locales, compañeras dirigentes, compañeros Muchas gracias, muchas gracias a todos por su cálida recepción Iba llegando yo aquí al lugar y se me acercó un joven de prensa yo creo Y me dice ¿Qué opinas de que Nacho Mier está apoyando a Adán Augusto? Digo, me parece a toda madre, o sea, puede hacer A quien quiera La verdad es que Este compromiso Y uno que tenemos un poco más tarde Lo habíamos acordado con Nacho Mier desde hace muchas semanas Y él, de manera correcta, ha estado invitando a varios de los compañeros, compañeras Que aspiramos a la coordinación nacional por los comités de defensa de la cuarta transformación Y por los lineamientos que propuso el compañero presidente Y que fueron aprobados por aclamación del Consejo Nacional Él no nos puede acompañar en este encuentro como lo hizo Pues, a ver, ahí se oye mejor ¿Sí? Lo separé un poco porque estaba viciado Les decía que este encuentro, lo acordamos Anda medio apeñado el sonido, le suben, le bajan A ver, díganme dónde lo ponen para ver qué tanto me acerco Porque ya se está viciando, ¿no? Ahí está record No, todavía con algo de eco A ver, probando el sonido Ya está, no Yo sigo oyendo ¿Se oye un poco de eco? ¿No se oye bien? ¿Ya? Bien, bueno Yo aquí oigo rebote Les decía yo Que ya habíamos acordado mucho tiempo antes este encuentro con Nacho Mier Mi amigo, mi compañero de lucha Y Salieron los lineamientos que envió el compañero presidente al Consejo Nacional de Morena Y luego que la chica, pues ¿qué hacemos? ¡No! A ver si este se oye mejor Me oye mejor No se puede quitar este tiliche, me disculpan que le dé la espalda Este... bueno, me pongo acá A ver si este trotazo jabón y pejume El trotazo jabón y pejume Y además, ni les digo lo que... ¡Nunca presume! Este hombre Ya se oye mucho mejor, ¿no? Les decía yo, vuelvo a plantear que hace varias semanas habíamos acordado esta visita con Nacho Mier, pero debido a que el compañero presidente mandó unos lineamientos para quienes queremos ser el relevo del compañero presidente y que el Consejo Nacional de Morena aprobó por unanimidad los funcionarios de gobierno de primer nivel federal, de este gobierno estatal, los coordinadores de fracciones parlamentarias no están autorizados a participar en reuniones, en asambleas informativas donde acudamos a alguno de los compañeros o compañera que aspiramos a la coordinación nacional. Esa es la razón de por qué lamentablemente no nos puede acompañar mi amigo y compañero Nacho Mier, pero desde aquí le mando un abrazo y le deseo la mayor de las suertes, la mayor de las suertes ¡Nacho gobernador! ¡Nacho gobernador! ¡Nacho gobernador! ¡Nacho gobernador! Le deseo la mayor de las suertes en su recorrido por territorio poblano y yo, a ver, así en frío, a la de sin susto, voy a hacer una consulta una votación a mano alzada no se vale orientar el voto, calladitas, calladitos tienen que votar a ver, alcen la mano quienes estén de acuerdo en que el compañero presidente López Obrador decida quién sea su sucesor algunos alcen la mano los que consideren que debe ser el pueblo el que decida al sucesor a favor no nos quieren creer el compañero presidente ha insistido que el dedazo se acabó ha insistido que va a ser el pueblo el que decida pero no nos quieren creer y va a ser el pueblo el que va a determinar quién primero abandere a nuestro movimiento Entonces, fíjense, hace apenas la semana pasada, el compañero presidente dijo que en septiembre entrega la estafeta de liderazgo. Y yo dije, ay cabrón, está muy pronto eso. Es un líder excepcional el compañero presidente, verdaderamente es un chingón, es un compañero fuera de ser. Fíjense, hoy, solo voy a poner un ejemplo. Hoy, yo volé de Campeche para la Ciudad de México y luego por tierra acá a Puebla. Para estar aquí con ustedes, tuve que tomar un vuelo a las 7 de la mañana, para eso tuve que llegar al aeropuerto a las 6 de la mañana. Para ello, me tuve que despertar a las 5 de la mañana. Cuando sonó el despertador, lo primero que pienso es, otro ratito, ¿no? Y el compañero presidente a las 6 de la mañana, todos los días, ya está en su oficina con el gabinete de seguridad. Y todavía andan de intrigantes diciendo que promueve abrazos y no balazos. Ustedes se imaginan que a las 6 de la mañana el compañero presidente le dice al secretario de la defensa, ¿cuántos abrazos diste hoy? Y luego al secretario de la marina, ¿cuántos abrazos diste hoy? Y luego al de la Guardia Nacional, ¿cuántos abrazos diste hoy? Que no la chinguen, eso no es lo que está haciendo el compañero presidente. Está haciendo un esfuerzo enorme, que ha dado resultado, pero que todavía estamos lejos de salir de la pesadilla de inseguridad. Luego a las 7 de la mañana, todos los días a pecho descubierto sale a hablar con la prensa. ¿Quién había hecho eso? Cuando les hacían entrevistas y recibían las preguntas antes, era grabada la entrevista, la revisaban antes de que la hicieran pública, y si a alguno no le gustaba la quitaban, y ahora es en vivo todo y todavía le dicen dictador. Luego anda como tronco chillador por todo el país, y maldoso como soy, me imagino que en las noches cumple sus obligaciones fiscales en Palacio Nacional. Yo no sé cómo le hace el cabrón la verdad. Yo, mi compañera de vida, cuando se quiere poner romántica, yo no, no, mi amor, mañana, porque ahorita ya. Y este cabrón, echao para adelante, grande el compañero presidente López Obrador, larga vida al compañero presidente López Obrador. Y dicen aquí, dicen aquí... ¡Es un honor estar con López Obrador! ¡Es un honor estar con López Obrador! Y dicen aquí... ¡Es un honor estar con López Obrador! ¡Es un honor estar con López Obrador! Y dicen nuestras compañeras, compañeras, es un honor estar con López Obrador, pero es más honor luchar con López Obrador. Eso, y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso mañana vamos a estar en el Zócalo de la Ciudad de México acompañando al compañero presidente en el quinto año de su triunfo electoral, en julio de 2018. Hay que respaldarlo hasta el último segundo de su mandato. Y no, 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 yo por ahí debería haber empezado todo mi reconocimiento a mi compañera Daniela Mier. Muchísimas gracias, señor presidente. A todas y todos, pero especialmente a nuestra compañera Daniela. ¡Dani! 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 Y fíjense, compañeras y compañeros, que efectivamente sí quiero ser el relevo del compañero presidente López Obrador. Ya ando recorriendo el país. Ayer inauguramos el Noroñabús, que es una librería rodante. Lo presentamos con bombo y platillo, está bien bonito y todo el asunto. Y a las 7.15 de la noche que lo íbamos a inaugurar en la plaza principal de Campeche, que no prende el pinche tiliche. ¡No, no, no! Me aviento por la ventana, gado. Tenía flojo en los postes, es que es una combi de 1974. Es viejita, ya es un autoclásico. No hagan no, porque algunos por ahí andan, y algunas también. Y un poquito más y me descuido. Yo soy del 60, qué pinche problema tienen con eso. Todavía me defiendo. Entonces, pero ya el domingo en Mérida, lo estrenamos formalmente, fusioné mis dos profesiones, la de librero, porque yo estoy convencido que no puede haber mujeres ni hombres libres sin la lectura, y la de político en el recorrido por el país que he estado haciendo por tierra. Me regresé de Campeche por aire por este compromiso, que insisto, ya lo teníamos de mucho tiempo antes, y que además vengo con muchísimo gusto. Porque además es una reunión fundamentalmente de mujeres. Había un gran conquistador, en la antigüedad, militarista, por supuesto, en la época en que la violencia movía al mundo, Alejandro el Grande. Y él decía, dame 20 hombres y te hago un ejército. Pero 20 hombres, no pedazos. Si Alejandro Magno viviera hoy, pediría 20 mujeres, 20 guerreras, para impulsar el proceso de transformación. En materia política, hemos avanzado en la paridad. En la Cámara de Diputados, donde yo pedí licencia, hay igual de número de diputadas que de diputados, Senado igual, cámaras locales, vamos avanzando. Y, gubernaturas de las nueve que se van a resolver el año entrante, nuestro movimiento tiene que proponer, como mínimo, cinco mujeres. Y como mínimo, tres en gobiernos que tengamos en este momento. O sea, que las mujeres se ha abierto el camino de manera muy importante en materia política. Pero en materia privada, no se ha abierto nada. Siguen siendo hombres, los jefes de oficina, los jefes del departamento, los gerentes, los dueños de empresas, o sea, eso sigue casi igual y se tiene que modificar. Porque, como aquí comentaba Daniela, no lo digo de otra manera, nuestro pueblo trabaja diez horas al día y las mujeres trabajan más. Siempre empiezan la jornada antes que el varón, siempre la terminan al último, si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida, y si el marido le salió un hijote grandote, ya se chingaron un rato más. Nosotros tenemos que lograr igualdad entre mujeres y entre hombres. en todos lados, pero aquí empiezo con ese tema, en todos lados, comento, en las asambleas públicas, creo que soy el único político que lo hace, en todos lados comento que hay que erradicar toda violencia en contra de las mujeres, acabar con su discriminación, acabar con que se les subestime, terminar con que se les relegue, con que se les acose, con que se les abuse sexualmente, con que se les viole sexualmente, con que se les asesine por ser mujeres. Y esa violencia no depende de erradicarla sola de las esferas de gobierno, porque esa violencia no pocas veces empieza en casa, con familiares, con amigos, con vecinos, con gente cercana, con seres queridos. Lugares donde la mujer debería estar segura, como la casa, la escuela, el trabajo, no lo está. Hay compañeros varones que dicen, es que me provocó por cómo iba vestida. Yo les digo, compañeros varones, ¿quién de nosotros hoy en la mañana se preocupó de cómo iba a salir vestido a la calle para no provocar a una mujer? Para que no te fuera a acosar, para que no te fuera a hostilizar, para que no te fuera a tocar en contra de tu voluntad, para que no te fuera a violar sexualmente. Somos minoría en esta reunión, pero alce la mano los varones que hayan sido agredidos sexualmente por una mujer alguna vez en su vida. No que se los madre su mujer. Eso es diferente. Eso es otra cosa. Que hayan sido agredidos sexualmente. Ahora, alce la mano la mujer que nunca haya sufrido una agresión sexual en su vida por un varón. ¿Se dan cuenta, compañeros? Todas. Todo el tiempo. Toda la vida. Todos los días. Por ahí vi una mano y yo creo que está equivocada la compañera. Y voy a mostrar. A veces saludas y no te regresan la mano. Ya, cabrón. Ya, cabrón. Te jalan para darte el beso a huevo. Te dan el beso cerca de la boca. Te agarran una nalga. Ahí fue sin querer. Y de ahí para arriba las agresiones. De ahí para arriba el acoso. Eso se tiene que acabar. Las mujeres, igual que los hombres, quieren darle gusto al gusto. La sexualidad es un regalo maravilloso. Pero las mujeres deciden cómo, cuándo y con quién quieren tener relaciones. Ser libremente. Sin forzarlas. Sin violentarlas. Sin atropellarlas. De ninguna manera. Aquí en Puebla fui a una reunión noche y ya estaban medio acalderonados los compañeros. Y cuando toqué este tema, uno, pues si les gusta, pues claro que les gusta, pero ellas deciden cómo, cuándo y con quién. Y si contigo no quieren, no es no. Inclusive, si es tu pareja, si es tu marido, si es tu compañero de vida, no es no. No. Y se debe respetar. Y si es, sí, hay que cumplir. Entonces, porque, miren, yo les digo, decía Ricardo Flores Magón, que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Yo digo, ver el amanecer, el atardecer, caminar, leer un libro, ir al cine. La mayoría de poblaciones medianas no tienen cine, un cine para el pueblo. Hacer el amor, se lo recomiendo ampliamente. Y me dicen, ¿y con quién? No, eso no lo resuelve la cuarta transformación. Eso lo tiene que resolver cada quien. Pero me dan ganas de hacer una tarjeta que diga, sexo para todos y para todas. A ver, ¿quién nos mata esa oferta electoral? En serio, estamos en esta vida, en esta tierra para ser felices, para desarrollar nuestros potenciales y nosotros debemos lograr plena igualdad entre mujeres y hombres. Voy a dejar un tema más fuerte para el final. Voy a regresar a él. El derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pero antes de tocarlo quiero meter, comentar, porque voy en esa línea. Regularmente comento las dos cosas unidas. Pero muchas de ustedes, muchos de ustedes han trabajado desde niños, desde niñas. Eso no debe seguir sucediendo. Ningún niño debe trabajar. Todos deben jugar, ser felices, ir a la escuela y les debemos dar de desayunar, de comer, de almorzar a la niñez y a la juventud en las escuelas públicas del país. Nosotros debemos lograr que nadie pase hambre en nuestra patria y debemos empezar por los niños, niñas y por los jóvenes. que les demos no una lechita pedorra y una galleta, sino su frutita, sus huevitos, sus frijolitos, bien alimentados, su vaso de leche para que no estén haciendo visco a la hora de la clase. cómo van a leer, cómo van a aprender, cómo la gente va a querer prepararse si tiene hambre, si está comiendo una vez al día. Tenemos que lograr que todo nuestro pueblo coma tres veces al día y hay que construir comedores populares a lo largo y ancho del país mientras logramos que todo el mundo tenga un muy buen ingreso para que viva bien producto de su esfuerzo. que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación de nuestro pueblo. Eso debe ser público y debe ser el mejor. Tenemos que convocar a una asamblea del pueblo para hacer modificaciones u otra constitución para echar atrás las reformas neoliberales y recuperar todo lo que es del pueblo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, banca, bosque, tierra, sol, todo y ponerlo al servicio de nuestro pueblo. No le vamos a quitar nada a nadie pero vamos a recuperar lo que es del pueblo para ponerlo al servicio del pueblo y hacer otro poder judicial porque es el reducto del viejo régimen y está corrompido, está podrido, no hay justicia para nuestro pueblo los jueces y las jueces venden sus sentencias se cargan a quien tiene más dinero y no a quien verdaderamente tiene la razón y merece justicia. Entonces tenemos muchas cosas por realizar compañeras y compañeros pero las bases sólidas las bases firmes ya las puso el compañero presidente López Obrador ha hecho una tarea excepcional indiscutible el que tenga ojos para ver que ve y vuelvo al tema que dejé pendiente para terminar con un comentario final las mujeres las mujeres además de su libre sexualidad tienen derecho a decidir sobre su cuerpo deben decidir cuándo quieren ser madres todas las personas estamos a favor de la vida todas aquí nadie estamos en contra pero lo que no puede ser es que se fuerce a las mujeres a parir inclusive a veces ni mujeres son niñas de 11 de 12 de 13 de 14 años jovencitas de 15 16 17 no eso no debe seguir sucediendo las mujeres deben decidir y me dicen los varones yo no estoy de acuerdo pues es muy sencillo compañeros si no está de acuerdo no embarace a nadie en mi que es el tilín no hágase la vasectomía si es muy radical porque un hombre puede embarazar a 365 mujeres diferentes una cada día del año o más hay quien dice que hasta 7 al día yo no conozco a nadie así si conocen a alguien no lo dejen ir es una fuerza de la naturaleza y una mujer se embaraza una vez al año y la fuerza a parir yo creo que seríamos un mundo mejor si fuéramos planeados si fuéramos deseados si fuéramos amados si fuéramos bien recibidos y sobre todo si la mujer no tuviera que asumir sola la responsabilidad de la crianza porque pasa muy comúnmente que el varón la convence tienen relaciones la embaraza se embarazó sola milagro la virgen y se da la fuga y si es culebra ni la pensión da que es lo más que se puede sacar de un varón entonces eso no debe seguir yo sé aquí en Puebla no se ha todavía decidido la interrupción legal del embarazo este y hay quien me dice que no toque estos temas si quiero ser el relevo el compañero presidente que porque nuestro pueblo es muy conservador pues que se le quite lo conservador porque tenemos que lograr plena igualdad entre mujeres y hombres en Puebla aquí en Puebla y en todos los municipios del estado las mujeres interrumpen el embarazo con o sin nuestro consentimiento y ponen en riesgo la salud la libertad y la vida y eso no debe seguir sucediendo eso es también una violencia bárbara institucional en contra de las mujeres que tenemos que resolver eso no quiere decir que las mujeres interrumpan forzosamente nadie las va a obligar será un derecho que no quiera hacerlo no lo hará y quien se vea obligar a hacerlo lo realizará más allá de lo que cada quien pensemos entonces yo creo que en este tema tenemos que avanzar soy el me acusan de misógino y soy el único político que plantea estos temas en las reuniones en las asambleas informativas yo termino con dos cosas una en todas las asambleas a las que voy sin importar el tamaño de la asamblea también eso solo lo hago yo doy mi número telefónico como luego la gente no cree que es mi número es el que yo contesto no lo contesta nadie más ahorita no lo estoy contestando porque estoy con ustedes todas las semanas acumulando un chingo de llamadas luego las voy regresando en carretera y luego no siempre se puede porque eso de que todo México es territorio telcel es puro pedo hay montones de lugares donde no funciona entonces no me hablen para verificar que es mi número que luego me hablan ay si eres tú Noroña no es del vecino yo hoy estoy contestando entonces es mi número si algo no me hablen para saludarme no me hablen para preguntarme cómo estoy cuando esté mal se van a enterar esperemos que eso no suceda este cuando algo se atore si yo puedo ayudar ya ven que soy claridoso les digo si se puede y si no se puede también se los digo ahí les va es 55 35 25 83 99 lo repito 55 35 25 83 99 no lo marquen ahorita luego voy regresando estaba ahí contigo cabrón en Puebla y luego es que lo marqué para guardarlo no me hagan eso no veo whatsapp me rebasan no me da tiempo y luego me mandaban fotos videos había gente que me mandaba 300 mensajes yo decía consíguete un novio una novia según te guste cabrón o sea entonces ahí estoy a la orden y quienes me quieran ayudar quienes simpaticen con el esfuerzo que estoy haciendo para lograr la coordinación nacional yo no traigo espectaculares no traigo recursos no traigo nada más que el corazón bien puesto en su lugar y quien me quiera ayudar ponga en su puerta en su ventana una cartulina que diga Noroñas Puebla y con eso con eso me doy yo por bien servir porque si a finales de agosto que se va a empezar a levantar la encuesta las casas de todo el país están llenas de esas cartulinas pues está claro a quien está apoyando el pueblo es una propaganda cinco pesos cuesta la cartulina el marcador vale doce pesos y nada de que fue una calcomanía no yo no la quería poner pero no me quise pelear y la puse no no la cartulina la pone quien realmente esté apoyando quien realmente respalde nuestro esfuerzo entonces quienes lo quieran hacerse los voy a agradecer y por último estaba pensando si compartirlo o no pero yo creo que es importante no es presunción bueno la gente yo estoy muy agradecido son cuando entré muy cálidos yo estoy muy muy agradecido y muy comprometido pero miren intrigan todo el tiempo no es que el presidente no te quiere no es que el presidente no te ha nombrado y yo les decía pues por más que busco en la constitución en ningún lugar dice que me tenga que nombrar y luego un día dijo el que venga va a ser más radical que yo yo voy a parecer fresita y dije ahí está ya está mi retrato hablado pero luego ya comentó que yo era del grupo que aspiraba finalmente ahí estamos mucha gente pensaba que no lo iba a lograr ahí estoy cinco compañeros y una compañera todos merecen mi respeto todos garantizamos la continuidad de la cuarta transformación la diferencia es que yo no solo garantizo la continuidad sino también garantizo la profundización y que este movimiento vaya siga hacia la izquierda para seguir avanzando en el proceso de transformación pero si no ahí vamos México es un país independiente y soberano y vamos a tomar nuestras propias decisiones no va a venir a mandarnos nadie ningún organismo internacional muchas gracias termino ya me alargué solo les quiero compartir que ayer me llamó el compañero presidente para invitarme al evento de mañana no me adorno porque lo está haciendo con los seis pero quise compartir esto hoy aquí para de una vez tirar toda intriga exacto para que quede claro ya había dicho él que tiene cinco hermanitos y una hermanita ahora de los seis pero la verdad es que me dio mucho gusto por que ayuda primero el propio título que va a tener el abanderado en nuestro movimiento comités en defensa de la cuarta transformación no son comités de defensa de morena no son comités de defensa del PT no son comités de defensa del verde son del movimiento la unidad del pueblo la unidad del movimiento y la unidad de los partidos del movimiento la unidad es fundamental y eso supera sectarismos bueno me invitan compañeros de morena a esta reunión yo se los agradezco muchísimo de corazón amor con amor se paga y yo les agradezco y les reconozco y finalmente que el compañero presidente nos dé ese trato igualitario a los seis acredita además lo que dijimos al principio compañero presidente dijo que se iba a meter en el proceso para decidir quién no para garantizar la unidad y la transparencia y confiabilidad del método para mí la palabra vale pero la palabra del compañero presidente vale más todavía lo ha demostrado con sus hechos así es que a tal grado que yo que tenía derecho a proponer dos casas encuestadoras no propuse ninguna yo dije con las casas encuestadoras que pongan iguales vamos a ganar no tengo que proponer ninguna entonces yo exacto de carpita en carpita entonces yo termino agradeciendo la invitación agradeciéndole a mi compañera Daniela a los diputados diputadas que están aquí perdón que no los nombre a todas y a todos federales locales qué pasó nada más que aguántanos tantito porque tenemos que ver aquí que yo al principio me comentaste algo de un proceso que te abrieron si si es una denuncia que él está haciendo de un abuso de autoridad en la benemérita que lo detuvieron ni lo acusaron de abuso de la policía de abuso de autoridad no al revés de faltas a la autoridad alguna cosa de ese tipo nosotros vamos a nosotros vamos a hablar con el fiscal poblano para ver que no con el fiscal porque el gobernador que también ya tenemos por cierto buena relación con el gobernador Salomón pero hablaremos con el fiscal para ayudar a ver que eso se enderece pues termino compañeras y compañeros termino mandándoles un abrazo a todas y todos agradeciendo y mandándole un abrazo a distancia a mi compañero y amigo Nacho Mier compañero de la lucha extraordinario diputada ¡GOMBECRADÓN! 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 ¡GOMBECRADÓN!